Yo soy Fernanda Mauro, presidora de Cultura y Educación del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. El día de hoy nos encontramos en el atrio de la iglesia del Mar del Sato, donde entrevistaremos a don Pedro y a don Claudio para que nos platiquen un poco de las tradiciones y costumbres que desafortunadamente se han ido perdiendo con ellos. Los dejo con ellos para que compartan su descomodio. Empezó esa fiesta, que venían unos arrieros, unos como comerciantes, que viajaban antes en bestia. Aquí estábamos en el árbol, en el árbol, y aquí acamparon. Cuando se fueron, le dejaron un Cristo al sacerdote que existía aquí. Y le dijeron que regresaban por él, pero si no regresaban, que por favor le hicieran una misa un jueves antes que empezara la cuaresma. Y entonces le preguntó el cura, ¿no? ¿Qué parentesco tenían ellos? Somos compadres. De ahí surgió la palabra, la fiesta que se le nombró, o se le nombra, Jueves de los Compadres.